Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una temperatura variable entre los 3 y 31 grados centígrados, con una tarde calurosa en extremo y una jornada con cielo nublado. Corregidora, mínima de 13 y máxima de 32 grados centígrados, con una probabilidad de cielo despejado y fuertes vientos en dirección al noreste que alcanzarán 23 kilómetros por hora. Pedro Escobedo, mínima de 13 y máxima de 31 grados, se espera cielo despejado y una tarde calurosa, pero agradable. En Cadereyta de Montes, la temperatura oscilará desde 12 hasta 29 grados, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección al noreste de 24 kilómetros por hora. Para los próximos días, jueves, mínima de 15 y máxima de 30 grados centígrados, con un 40% de probabilidad de lluvia ligera. Viernes, la temperatura varía entre los 15 y 29 grados, con viento en dirección al noreste de 16 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia hasta de un 60%. Y el sábado, mínima de 15 y máxima de 29 grados, con un 60% de probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica.